Esta noche no hay que hablar Solo habrá que confesar Oscuros deseos Calma toda mi ansiedad Y por una vez creer que lo mostró Es eterno Perfecto veneno Que causa este efecto Se nublan los miedos En sincronía Vamos cayendo Hacia el vacío No hay gravedad No hay gravedad Cuando me tocas No hay gravedad No hay gravedad Cuando me tocas Lento, lento Cayendo lento Lento, lento Lento, lento Cayendo lento Lento, lento Lento, lento Cayendo lento Esta noche no hay que hablar Solo debes confesar tus óscuros deseos Es esta complicidad Nuestra electricidad no miente Lo sientes A la medida de mis anhelos Si convergemos para explotar Gravela, gravela cuando me tocas Mi gravedad, mi gravedad 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 ¡Suscríbete al canal!